Siento en mi alma una gran emoción El ritmo ya empezó, creo que al fin fluyó Miles de brillos caen donde está la acción DJ sube el control, eso queremos hoy Canta y nueve de tres, siempre unidas hay que estar Ya no importa cómo te ves, sé que vamos hoy a ganar Hay magia aquí, al bailar así, vuélvete otra vez y siente la mochila Hay magia aquí y es eléctrica, vuélvete otra vez, siente el ritmo Tu estilo no importa ya, solo baila en tu lugar Tal como eres te amarán, reina del baile tú serás Escuela Crystal es lo de hoy, con los Rain Booms es mejor Pues juntas vamos a bailar, Crystal Rain Booms, hay magia Canta y nueve de tres, siempre unidas hay que estar Ya no importa cómo te ves, sé que vamos hoy a ganar Hay magia aquí, al bailar así, vuélvete otra vez y siente la mochila Hay magia aquí y es eléctrica, vuélvete otra vez, siente el ritmo Con los Rain Booms, nuestro estilo anti-ilusión No pararán, no pararán y bailando seguirán Tu propio estilo harás, pues la fiesta no acabará Hay magia aquí y es eléctrica, vuélvete otra vez, siente el ritmo Después de que vos no regardinge existen la fiesta no jago Homo,ご club, libras así, tu الا De amigo, lo quevais cada vez, siente el ritmo Homo, swollen vez, David, jude la fiesta no bailar así, vuélvete otra vez, siente el ritmo